¡Tómense una águila y busquense una prepago y a culir! ¡Ey Naruto Shippuden Costeño! ¡Sisas cole! ¡Picha el pollito! ¡Pinque primo hermano! ¡Muestre su raza! ¡Muestrela! ¡Oye mi Leonardo! ¡LL! Ey aguanta el burro ahí, aguanta el burro ahí cole Revisa si no estás suscrito al canal Y si no estás suscrito pues suscríbete ¡Está buena! Ey cole, antes del video les quiero presentar Binomo Para que puedan generar ingresos extra Y puedan comprarse las frías tranquilamente Bueno bien, Binomo es una plataforma de inversión Que cuenta con diferentes herramientas de análisis de gráfica Para que tú puedas tomar las mejores decisiones al momento de invertir ¡Pillen cole! Les enseño Ey, si entras con el link que está en la descripción Vas a tener una cuenta demo de mil dólares Para que vayas entrenando y vayas probando cómo es la cosa En esta parte están todos los activos con los que puedes invertir Como pueden ver hay Bitcoin, Euro, Dólar, Cripto y DX También contamos con diferentes instrumentos que te van a ayudar a analizar mejor la gráfica Tenemos también diferentes formas de ver la gráfica, montañas Pero mi favorita es esta de las velitas Bueno, una vez estamos seguros del análisis de la gráfica Me voy a pasar a mi cuenta real, Real Account Y voy a invertir 300 mil He visto que ha subido mucho la gráfica Así que creo que bajará Esperamos el tiempo hasta que llegue la línea roja Miren que si baja nos podemos estar ganando 546 mil pesos ¡Listo! Ahí como pueden ver, miren, 546 mil pesos Ya saben, si quieren invertir con Binomo pueden hacerlo con el link que está en la descripción Recuerden que es para mayores de 18 años Y puedes entrar a entrenar con tu cuenta demo Ya cuando te sientas seguro le das con la real Se las dejo ahí, dijo el cacique ¡Ey! Los coles estaban listos para apoyar burro, marica Pero de repente suena y qué Patricia, cole, les dice que la cojan suave Que ella sabía que en sus pechos se escondió un sufrimiento que muchos los mataba Pero era porque, ajá, la vida nos deja con rencores cuando nos maltratan Y difícil de curar los dolores cuando son del alma Total, que no los podía dejar ir para allá Pues por lo menos solos no ¡Yerda! Pero aparece el propio cacacirrete y le dicen que Padre, cogera suave, yo acompaño a los pelados ya Pullan el burro, cole El chicanero les explica el plan Y le da un tarrito de muestras de orina al cacacirrete ¿Para qué era? No sé, cole También iban a mandar otro equipo como refuerzo Que era el mono, la rola y el llamata ratón Pero primero el mono debía terminar su nueva técnica en un día Si no, mandaban otro equipo Por otra parte, a Kachowski seguía sacándole el aparato con cola a la vieja ¡Bribra! Queda listecita Ey, terminan y empiezan a moverse Y van para la aldea por el cuerpo de la Sumartín Y el mono, marica Ey, pero los coles los tenían más estudiados que el puta La mona usa su técnica de transferencia de coco Y se le mete a un gavilán pollero que iba por ahí Ey, los pilla, pero el guapo casi coge el gavilán polles Ey, ya sabían por dónde iban Los alcanzan y el chicanero les manda la sombra de una Como si fuera una culebra del culebrero Pero los coles se dan cuenta, marica Pero que va, más atrás les manda Cules puñales con papel papabomba Y braaa La idea era despegar Juan de la guadaña Y la sombra atrás, cole Ey, le manda cules puñales otra vez con papel papabomba Ey, los coles estaban esperando el mondacazo Ajá, que explotara esa cagada Pero nada, marica Full plan del chicanero Ey, esas eran las cuchillas que usaba la Sumartín Y ajá, tenían la cualidad de pasar el chakra con el elemento del usuario Ey, él le mete la sombra y los coge ahí, marica Era el puñal de sombra no yutsu Ey, es que el chicanero es cule, crack, marica Y ese cole se cambiaba el pañal solo cuando chiquito Le cae al Juan y coge la guadaña Y huas, le manda un viaje al guapo Pero el cole esquiva esa vuelta Yerda, saca el tripujo ahí, marica Cules poco de cable con pelo Parecía trapero viejo ese cole Vamos a ver que el vale En la primera explosión había dejado un brazo enterrado Y por eso se pudo liberar el puñal Yerda, el chicanero le manda al otro en bolas de mondac Con cules poco de puñalaje Una sola en el pecho de los fuma Una sola en el pecho de los fuma Párenle la macheta Manny, el cole iba pa' atrás a toda velocidad Cuando se ve pegado a uno de los palos de matarratón Secos mameyudos que estaban ahí Y más atrás al gordo pa' encima Le hace el jutsu pelo en mata de corozo rotatorio Cules polvoriná Pero cuando pasa el polvoriná El cole como si nada El vale confiado, relajado Pero cuando sientes el chambranazo Chua, se el cagachirrete, marica Con el electric carrivedor Y bribra, cae Pero cuando va por el otro cole suene Marica, ese cole se para otra vez Y el cagachirrete todo reventado por allá Y se le empieza a mover el cuero cole Aparece un bulto de ñame ese cole Se le sale la morrana Cuando vamos a ver Cules ni maleos negros ahí Pero uno de ellos Bribra, cae muerto Que fue el que el cagachirrete atravesó Y el Juan se pone a tirar puñalas firme Con el cagachirrete Y más atrás ese cole le manda Cule vendaval con uno de esos muñecos Cule sueste, hijueputa, cole Y barrió toda esa cagada Rimpió palo y toda vaina Había se visto sueste bravo en la vida Dicen los que viven por ahí Que salieron volando como 100 hojas de zinc El brisón fue tan hijueputa Que mueve al gordo, marica Y después ese cole manda El chispotazo electric caribe Pero el cagachirrete lo para Con la propia sorpresa no jutsu Y más atrás la candela viva Juego, juego, juego La candela viva Bra, bra, caen por allá esos pelados Y salga que cagachirrete boleando Puñalá con el Juan Bra, bra, clink, clink Jue de mierda, no joder Los coles se dan cuenta Que el guapo tenía 5 corazones Y eran de gente a la que había matado Por eso podía usar tantos elementos Yerda, el Juan le dice Gordo, hijueputa al gordo Y ese cole se azara Se forma culé muñequera, cole Pero estaban cascando al gordo El guapo lo coge por el cuello Y también coge a la mona Y yo en mi mente Y fue puta que rico La vaina estaba maluca, cole Total, entre el cagachirrete Y el chicanero lo salvan Pero el cuento ahora Era que tenían que separarlos Porque así juntos tenían mucha cañaña Y el chicanero va para encima La idea era llevarse al Juan Y más atrás el cagachirrete Boleando trompa limpia Con el otro cole Y el chicanero logra atrapar cola Y se lo lleva para el monte A toda velocidad Allá en el monte le pone Cule poco de trampa Con papel papabomba Yerda, pero al cole se le acaba El poder de la sombra Y el Juan aprovecha, marica Guas, le saca sangre Igualito como a la Sumartín Hace el círculo satánico Y guas, se clava esa vaina, cole Por otra parte El gachirrete acá Dándose con el otro Yerda, el vale lo agarra Y que le iba a sacar corazón Al mismo tiempo El chicanero cae, marica Es que esos coles eran Juan y el guapo Los reyes de la fechoría Cole, pero el Juan no sabía Que la fechoría que le había hecho Al chicanero Le costaría la vida Marica, se para el chicanero Guas, cule puñala Le mete Y lo coge con la sombra Ey, le dice que esa sangre No era de él Sino del compañero Yerda y el vale Allá sufriendo, ¿verdad? Que se la habían sacado Con el tarrito ese De muestra de orina ¿Se acuerdan, cole? Ey, justo cuando el cole Le mandó el viaje Él le echa la sangre, marica Es que el chicanero Es cule, coco Dios mío Mierda, cole Pero llegan los otros Aparatejos Y se le meten al guapo Ey, ese cole Se pone en modo Estás peluca Estás peluca Ey, los coge a toitos, cole Y les manda Cule viaje de candela Y vendaval Pero un viaje de agua Y vendaval Choca, marica ¡PRA! El mono Con los pelados, marica El sai La rola y el chupo Salen pa' donde el chicanero Que ya estaba apurado Y sin energía El cole ese Se le estaba soltando De la sombra Ey, ese cole iba pa' encima Le iba a clavar La varilla esa Al chicanero Cuando de repente El chicanero invoca Cule poco de sombra Y lo amarra con un bollo Con las trampas de papel Papabomba Después hace Cule hueco Ey, ese cole tenía Todo preparado Nomás era Prender la yesquera Y darle candela Ah, y que aunque ese cole Fuera inmortal Jamás saldría de ese monte Porque esa era una parte De los montes de María De la que el clan Del chicanero Estaba a cargo Y solo ellos sabían Cómo salir de ahí Cule Joja, man Y se le aparece En la sumartín Y le dicen que Yo sabía, ¿no? Que mi muchacho Si podía Le prende un cigarrillo Y se desaparece Ey, le manda la yesquera Mientras sonaba la melodía Sonaron cuatro balazos Eh, a las dos de la mañana Mataron agua el guapo Ey, el mono dice Que le dejen Al coles pelucados Pa' él solo Al parecer Ya tenía la nueva técnica Y van a medirle el aceite Del resultado del entrenamiento Cule El mono saca Dos coles de sombra Y bra, bra El coles se los casca Pero era pa' analizar la vuelta Con los conocimientos Que los coles le devolvían El balé ya usaba Los coles bien Jua, saca tres ahora Y empiezan a hacer La nueva técnica Marica, la tierra se movía Y cule, brisón El que casi rete se acuerda Que antes de venir a la misión Aún no la había perfeccionado Y la choca con su matasuegra Senga Ey, le deja la mano Toa chamusca Y vea al mono Como el pibe en a mi casa Marica, el guapo Estaba cagado, cole Ya que la nueva técnica Del mono era Nada más y nada menos Que el matasuegra Sensurike Ey, el mono Se le manda, cole Pero cuando le va a dar El matasuegra No explota Menos mal El que casi rete Y el llamataratón Lo salvan Ajá, y estaban dudosos Si dejarlo ir solo otra vez Y que no sé qué Y qué tal Marica, pero ustedes saben Que el mono era culeterco Y lo terminan dejando Yerda, pero el cole ¿Y qué? Se pone modo Ataque Larga distancia Ey, el mono otra vez Saca los coles Y hace la técnica Y le arma carrea Yerda, pero el cole Ignora los coles de sombra Y verá por él Y brah Efectivamente lo coge Marica Pero que va Será un cole de sombra También ey Cuando se lo vea atrás Y se la pega Marica El propio matasuegra Sensurike Y allá va ese cole Guacu Esa vaina no era cualquier cosita Jodía el cuerpo A nivel celular Total Patricia dice Que no lo dejen Usar más esa vaina O perdería la habilidad De usar chakra Después el culebrero Se pone a planear Sus mondades ahí Pero eso en el próximo capítulo Se las dejo ahí Así que Si te gusto el video Dejate un like por ahí Bien bacano Y suscríbete Importante que te suscribas Cule Recuerda que puedes ser colaborador Del canal Y así apoyarme A que os siga hablando Verga cole Saludito especial Para los colaboradores Del canal Para Arturo Barria Harry Martínez Orlando Padilla Ryan Boy Que a su vez le manda Un saludo a Ariel Piloso Un saludito David Figueroa Y Marla Maestre Meier Que se acaba de unir Bienvenida Saludo también Para los coles activos Del Instagram Si quieres que te salude No olvides seguirme En Instagram En línea aquí abajo Para Lesya Nao La bella Leslie Un saludito Leslie Para Leo Ricardo Que dice Que pura rosca Los saludos del Miguel Mani Aquí usamos la transparencia Oye Transparencia Alcide Rubén Que me saluda Desde Maracaibo Venezuela Y un saludito Para todos los coles De Venezuela Los llevo en el corazón Y para Aldemar Que me manda un saludo Me dice que se ve Los videos con su mamá Un saludito para los dos Los quiero mucho No olvides seguirme En mis redes sociales Instagram Twitch En Twitch hago los directos Más la gávera Así que cae el link En la descripción Se las dejo Y dijo el cacique